Cuánto se puede Quiero saber Quién tiene menos Para comer Y te convido Y pido que No tengas La emoción Vence Crece Y te quiero ver Puede que te quieras secuestrar Y después te vaya a torturar, no sé Pero Solo quiero contemplar Cuántas de tus pecas Puedo yo entender Porque Ya no puedo esperar Quiero que te vengas A tomar un té Y entre Todo este bienestar Me acuerdo que ya Despegué los pies Me encimo Afino Termino Y Descubro Que El cuento Que cuento No siento Que Quiera ser Y Y El humo Consumo Que Imaginé Enciendo Enciendo Entiendo Que No te Conozco Bien Puede que te quieras secuestrar Y Y después te vaya a torturar Y después te vaya a torturar No sé Pero Solo quiero contemplar Cuántas de tus pecas Puedo yo entender Porque Ya no puedo esperar Quiero que te vengas A tomar café Y Entre todo este bienestar Me acuerdo que ya Despegué los pies Y Es Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.